Al parecer para muchos, el remedio resultó peor que la enfermedad, y es lo que estaría pasando con la muerte cruzada que disolvió a la Asamblea Nacional. Esto porque los mismos honorables, en su mayoría cuestionados, se alistan para regresar a sus curules. Y sabíamos que eso iba a pasar, porque no estamos hablando ni de una reelección, ni de un periodo nuevo. Estamos hablando de personas que están poniendo ante los ciudadanos la ratificación de su cargo. Ahora habrá que ver si las cifras de lo que hicieron los dos años anteriores les da para poder presentarse con buenas credenciales a ciudadanos que quieren ver una Asamblea distinta. Como se dice popularmente, esto es lo que hay. Y sí, lamentablemente para el Ecuador, la desinstitucionalización, la falta de partidos políticos con ideas y proyectos. La falta de una carrera política, de una formación democrática, nos está pasando factura. Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, coinciden en que los ecuatorianos no podemos dejar pasar por alto esta oportunidad. En un proceso extraordinario con tiempos tan cortos, es muy difícil incluso buscar candidatos. Están echando mano de lo fácil, lo que ya se tenía. Ellos optan por lo sencillo, ellos optan por un camino que les da mayor posibilidad de asegurar un triunfo. Ahora la responsabilidad está en nosotros para premiar o castigar con el voto en función de lo que han hecho durante los dos años que estaban. Si esos partidos, digo, nos vuelven a presentar a los que se les mandó a la casa y más del 90% estaban de acuerdo con que se los mande a la casa, debemos escoger a otros, ¿no es cierto? Hay legisladores de esta asamblea que podrían volver, que están en ese 5 o 6%, pero a los otros hay que castigarlos democráticamente con el voto. Así es, de todos depende el inicio de un ecuador diferente, informó Héctor Romero.